¿Qué es la administración? Que si no habéis sido fieles en las riquezas, ¿quién os dará los bienes verdaderos? O sea, la administración de la economía y todas las cosas materiales que Hashem nos haya entregado para administrar es una condición para poder administrar los dones espirituales. O sea, hay una relación entre nuestra fidelidad en lo material y la fidelidad en lo espiritual. Si no somos fieles en lo que vemos, ¿cómo vamos a ser fieles en lo que no vemos? Entonces, la parte de la administración es muy, muy importante. Si miramos las escrituras, vemos que habla muchísimo de este tema. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y como administramos las cosas materiales, así mostramos cómo administramos, qué tipo de administradores somos también en lo espiritual. Y por lo tanto, no debemos menospreciar esta parte de la administración de las cosas materiales. Entonces, trabajamos en los dos mundos, ¿verdad? Miramos que el texto de Hebreos 13.16 dice que compartir con lo que tenemos es un sacrificio. Es decir, hay un tipo de sacrificio, es un ministerio de sacrificio utilizar los bienes materiales de forma correcta. También vimos en la oración del Shema que hay que amar a Hashem con toda la fuerza, meodeja, que incluye también nuestros bienes materiales. Si el amor a Hashem no incluye los bienes materiales, no entendemos bien las cosas de la Torah. En Proverbios 3.9.10 dice que debemos honrar a Hashem con nuestros bienes, con las primicias del fruto de la tierra. Y así hay una gran bendición. Entonces, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares reposarán de mosto. Vemos aquí la actitud de ser generoso, de honrar a Hashem con las cosas materiales. Y entonces hay un resultado de abundancia según las leyes que Hashem haya puesto en la creación. Vimos también que no es nada malo ser rico. Adam era rico, Abraham era rico, Yitzhak era rico, Jacob era rico. El pueblo de Israel fue rico al salir de Egipto. El rey David era rico, el rey Shlomo era rico. Pero hay una gran advertencia en las escrituras de cómo administrar las riquezas para no caer en la idolatría de lo material. Que es, se puede conectar con el culto a Baal. Baal significa posesión o poseedor. Por lo tanto, tiene muchísimo que ver con el culto a las riquezas, el culto a las posesiones. Por eso, nosotros tenemos que enfocar nuestro papel como administradores en lugar de poseedores. Todo lo que existe, pertenece al creador. De Hashem es la tierra y todo lo que en ella hay. Los cielos y la tierra son suyos. Entonces, si nosotros podemos utilizar las cosas que hay en la tierra, es porque Hashem nos está dando permiso para administrar, no poseer, las cosas que son suyas. Y eso se muestra también en el principio del rendimiento de cuentas. Todas las cosas, incluso nuestras palabras, incluso nuestros pensamientos, son objetos de rendimiento de cuentas. En el día del juicio, lo tenemos también en forma, escala menor, cada Yom Kippur, una vez al año, que habla, hay varios niveles, tenemos, podemos decir incluso diariamente, debemos revisarnos, hacer una revisión de nuestras actitudes, pensamientos, nuestra administración de las cosas que Hashem nos ha entregado. Entonces, tenemos varios niveles de rendimiento, de rendición de cuentas. Pero llegará un día final, el juicio final, cuando tenemos que dar cuenta de absolutamente todo. Absolutamente todo. Y la parte de administración económica es una gran parte de nuestra responsabilidad de cómo hayamos administrado las cosas que Hashem nos haya entregado. Incluso cómo hemos cuidado la tierra, cómo hemos mantenido en un sentido el huerto del Eden, que Adán fue puesto ahí para cuidarlo, para cultivarlo y cuidarlo. Y ahí esto incluye también nuestra forma de tratar con los animales. Hay toda clase de rendición de cuentas. Ahora, hay una gran advertencia en las Escrituras que si Hashem nos da mucha riqueza, hay una tendencia nuestra de olvidarnos de Él. En Deuteronomio 8, hay un texto bien largo que advierte al pueblo, cuidado, Hashem te va a dar muchísimas bendiciones materiales, pero en esos momentos es muy importante que no te olvides de Hashem, sino que te mantengas en su pacto, en sus mandamientos que yo te doy. Vas a comer y te vas a saciar, y en ese momento tienes que bendecir. Y es el único momento de la Torah que nos obliga, o vamos a decir, que da al pueblo de Israel un mandamiento de bendecir a Hashem. Y dice, bendecirás a Hashem por la buena tierra que te ha dado. Es decir, ese mandamiento es una seguridad muy importante que Hashem ha puesto en el pueblo para no caer en la idolatría de lo material, de la avaricia y del culto a las posesiones y en el enfoque principal de las cosas que dan satisfacción y placer. Acuérdate de Hashem en esos momentos, cuando tengas el estómago lleno, cuando te hayas saciado, es el momento de bendecir. Si no bendices a Hashem en ese momento, cuando estés bien, cuando tengas abundancia, es el primer paso a la apostasía. Si miramos en Romanos capítulo 1, vemos que el primer paso a la apostasía es la falta de gratitud. Él tiene ahí una escala de caída en los primeros hombres que se apartaron del Eterno. Y lo primero que vemos es que la gente que conocía a Dios, el primer paso a la apostasía, a abandonar una relación correcta con el Eterno, es la falta de dar gracias. Aquí vemos Romanos 1.21 que dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Y luego viene una escala para abajo, son peldaños que van bajando, 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 hasta la apostasía total. Él está hablando de los tiempos después de Adán, de los primeros hombres, pero también esto es un principio que vemos en cualquier persona que se aparta de Hashem. Y ahí podemos aprender una cosa bien, bien importante. La falta de gratitud y de alabanza es el primer paso al enfriamiento espiritual. El primer paso a perder la intimidad en la relación con Hashem es dejar de dar gracias. Entonces, si no cantas alabanzas, si no exaltas su nombre, no estamos hablando de algo mecánico, tiene que ser algo que salga de tu corazón, algo que tú realmente sientas gratitud por los bienes que te esté dando. Si tú no le das gracias y honra y le sirvas con alegría, con la abundancia de todas las cosas, estás en el primer paso a la apostasía, a perder el contacto espiritual con tu Creador. Y vas a empezar a dar culto a las cosas creadas en lugar del Creador. Y es bien importante entender estos principios. Por lo tanto, la Torah y los profetas advierten bien fuerte contra esta situación. podemos ver en Deuteronomio 28 47 estas palabras por cuanto no serviste al eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Por tanto, servirás a tus enemigos los cuales el eterno enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Aquí vemos abundancia de todas las cosas. En ese momento, es el momento más crítico del ser humano. Cuando Hashem te haya bendecido con abundancia de todas las cosas, tanto materiales como espirituales, en ese momento es el momento más crítico porque hay una tendencia en el ser humano de olvidarse de Dios en ese momento. Por eso está el mandamiento comerás y te saciarás y bendecirás al eterno tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Entonces, aquí dice, si no sirves al eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón al estar en ese momento de esa abundancia, si no le sirves con gozo y alegría, entonces vas a ser entregado a los enemigos. Que Hashem enviará contra ti hambre, sed, desnudez, escasez de todas las cosas y el yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Mira aquí la gravedad de servir a Baal porque es el espíritu de Baal que estamos sirviendo cuando no reconocemos que las cosas que tenemos son de Hashem. Si pensamos que somos dueños y no nos vemos como administradores, Hashem va a enviar todas estas cosas sobre nosotros hasta que seamos destruidos o que hagamos Teshuva, por supuesto, pero hay que entender estos principios. Ahora, si volvemos atrás y decir si tengo un yugo de hierro sobre mi cuello, si hay opresión demoníaca, si hay algo que me quiere destruir, si hay demonios que me están atacando, quitando, también incluso rompiendo, causando que se rompan las cosas en mi casa, un montón de maldiciones que me tocan, la mejor manera y quizás la única es servir a Hashem con alegría y con gozo de corazón en los momentos más difíciles, en los momentos más oprimidos de nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestra economía. Es una clave para salir de la presión, es alabar a Hashem con todo el corazón. También lo vemos en Hechos de los Apóstoles cuando los Shlichim, Pablo y no sé si a las Silas, estaban en el lugar más íntimo de la cárcel cantando alabanzas al Dios vivo y Hashem abre todas las puertas y hace grandes milagros. Es el momento más importante de alabar a Hashem cuando estés en abundancia de todas las cosas y cuando estés en cárcel, en opresión de cualquier tipo. Con otras palabras, es el momento de alabar a Hashem siempre. Ok, entonces vemos ahí que la riqueza no es mala, la riqueza viene de Hashem, la abundancia viene del Creador, pero con las condiciones de que reconozcamos quién es el dueño de todo. Y ahí volvemos al pecado inicial de Adam en el huerto del Eden cuando Hashem le dice todos los árboles podrás comer excepto uno. Para que sepas que yo soy el dueño de todo. Tú eres administrador. Te he puesto aquí para cuidar, para cultivar y cuidar. Tienes que cultivar los árboles, tienes que cuidarlos y así podrás comer. Estás trabajando para mí. Pero la serpíben te vino y causó que el hombre se desconectara pensando que él podría ser el Oquim, que él podría ser el dueño de sus decisiones, que él podía desconectarse de la responsabilidad de la administración y ser poseedor de las cosas y él empezó a comer de un árbol que no era suyo, es decir, el hurto, el robo fue el primer pecado. Entonces, él robó de algo que era de Dios que Hashem no le había permitido comer y por eso toda la humanidad cayó en pecado por causa de Adam Harisho. Ahora, en Proverbios 3.16 vamos a leer algunos textos que hablan de la importancia de administrar correctamente. Larga vida hay en su mano derecha, aquí habla de la sabiduría, en su mano izquierda riquezas y honra. O sea, la sabiduría da riquezas. Es decir, necesitamos el espíritu de sabiduría para administrar las cosas correctamente. Si tú tienes dinero para comprar comida, Hashem te ha dado dinero, estás trabajando, recibiendo dinero, un sueldo y tú estás escogiendo entre un producto que en un lugar valga mucho y otro producto que en otro lugar valga menos. ¿Por qué estás comprando en el lugar donde vale más dinero? Porque gastas dinero en cosas que no son importantes y que valen mucho dinero. Necesitamos sabiduría para gastar correctamente para que las riquezas no se agoten rápidamente. El secreto para ser rico no es ganar mucho sino gastar poco. Fueron palabras de mi padre de bendita memoria. El secreto de ser rico no es ganar mucho sino gastar poco. Saber administrar, saber utilizar los recursos que Hashem me ha dado. ese es el secreto a la a la riqueza. Proverbios 10.4 dice pobre es el que trabaja con mano negligente. Si trabajas con pereza no haces un trabajo bien con tus manos te vas a volver pobre. si tú tienes un trabajo sé bueno en tu trabajo sé cuidadoso trabaja con fuerza esfuérzate no seas perezoso si eres perezoso en tu trabajo vas a volverte pobre dice más la mano de los diligentes enriquece si trabajas bien vas a tener riquezas el que recoge en el verano es hijo sabio es decir en el tiempo de las producciones en el campo cuando el campo produce fruto así es en Israel el que recoge en el verano es hijo sabio el que duerme durante la siega es hijo que avergüenza no es el momento de estar ocioso de estar durmiendo en los momentos cuando hay producción en el campo proverbios 21 17 dice el que ama el placer será pobre el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá vemos aquí la advertencia contra los placeres no gastes tu dinero en placeres porque serás pobre no gastes tu dinero en mucho mucha comida en comida rica en comida perdón en comida cara busca la forma de comer sin que cueste mucho los ungüentos los perfumes no gastes dinero en perfumes carísimos si tú gastas tu dinero en estas cosas en los placeres no te enriquecerás y hay que tener mucho cuidado en no ser engañado por las propagandas del mundo y el estatus si hay muchas bebidas en México por ejemplo la gente sabe hacer bebidas de las de los frutos naturales del país en México tienen unas bebidas fantásticas y la gente va y compra coca cola es una locura porque consideran la coca cola como mejor que las frutas del país por dos razones por el estatus y por el gusto por el azúcar que tiene pero hay que ser sabio no gastes dinero en coca cola cuando tienes cosas mucho mejores que no valgan tanto vamos a leer proverbios 23 4 no te fatigues en adquirir riquezas deja de pensar en ellas o sea no debes esforzarte para ser rico tu enfoque no debe ser conseguir riquezas materiales Abraham fue rico pero él no buscaba las riquezas él buscaba hacer la voluntad de Dios como está escrito busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas o serán dadas por añadidura el hecho de que Abraham Abinu pudiera ser tan rico y Hashem pudiera bendecirle tanto fue porque su enfoque no fue hacerse rico su afán no fue tener riquezas materiales y una persona que busca los valores espirituales y busca la voluntad de Hashem cueste lo que cueste Hashem le puede dar muchísimas riquezas pero ahí está el peligro también como hemos leído en la Torah cuando Hashem empiece a bendecirte económicamente tú tienes la gran tentación de olvidarte de Hashem de empezar a gastar las riquezas en placeres de mal utilizarlas de administrar de forma incorrecta no consultar con el dueño de las riquezas antes de tomar decisiones de cómo gastar el dinero el dinero no se gasta conforme al cerebro humano solamente aunque si Hashem nos ha dado sabiduría pero hay que tener siempre el corazón abierto para consultar con el espíritu de Hashem no es el dinero que manda lo que tenemos que hacer es el espíritu de Hashem porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el espíritu de Dios y incluso también la administración económica no puedes desconectarte del espíritu de Dios para gastar dinero como te dé la gana entonces no estás haciendo una administración correcta delante de Hashem tú no eres dueño de tu dinero tú eres administrador de los bienes de Hashem y mientras que nosotros tomemos decisiones desconectados desconectadas de Hashem estamos poniéndonos como Eloquim haciéndonos Dios pensando que nosotros podemos administrar y mandar sobre las cosas materiales en lugar de ser obedientes y buscar a Hashem y preguntarle siempre tú quieres que yo gaste en esto cómo quieres que administre esto entonces la esta es la actitud de un de un ser humano correcto que siempre está en conexión con Hashem y ahí está realmente se muestra quién es tu Dios hemos visto y lo hemos mencionado antes que las dos fuerzas más importantes en Israel fue el culto a Baal y el culto a Ashterot o Astarte cuando Eliahu el profeta enfrentó era la situación quizás más crítica de toda la historia de Israel solamente había siete mil hombres que no habían doblado las rodillas ante ese ídolo siete mil en todo Israel que era el remanente fiel a Hashem que nunca se habían inclinado ante Baal en ese tiempo Eliahu enfrenta al rey la reina y los falsos profetas y todo el pueblo en el monte carmel y él está atacando estos dos poderes el poder de ser dueños y el poder del sexo libre el poder de Baal y el poder de Ashterot y esas dos fuerzas son las que dominan el mundo hoy y si nosotros somos parte del ministerio del profeta Eliahu que es el que va a restaurar todas las cosas antes de la venida del Mesías tenemos que enfrentar estas dos fuerzas espirituales los profetas de Baal y los profetas de Ashtarte y ahí nosotros tenemos que ser libres de todo tipo de administración en la que nosotros pensemos que nosotros somos dueños no soy dueño de nada soy administrador hasta hasta de lo más pequeño hasta del tiempo hasta los minutos el tiempo no me pertenece el tiempo es de Hashem él ha creado todo y yo no puedo dominar no puedo ser el dueño de mi tiempo tengo que consultar a Hashem que quieres como quieres que yo administre tu tiempo que me estás dando como quieres que yo administre las cosas que me estás dando las personas que me estás dando los los talentos que me estás dando como quieres que yo administre lo que tú has puesto en mis manos si tienes esta actitud y te sometes a él vas a vencer sobre el espíritu de Baal pero el momento cuando pienses voy a tomar una decisión sin sin que Hashem esté en medio voy a usar mi dinero como a mí me gusta ya estás inclinándote ante Baal cuidado con ese espíritu tenemos proverbios 30 versículo 7 dos cosas te he pedido no me las niegues antes que muera aleja de mí la mentira y las palabras engañosas no me des pobreza ni riqueza dame a comer mi porción de pan no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el eterno o que sea menestroso y robe y profane el nombre de Dios ahí vemos palabras sabias de una persona que entiende la el peligro de la abundancia y el peligro de la pobreza en Ecclesiastes 5 versículo 9 hasta 19 tenemos tenemos un texto bien largo sobre este tema también del sabio Shlomo HaMelech dice más el beneficio del país para todos es que el rey mantenga cultivado el campo el que ama el dinero no se saciará de dinero mira lo que dice aquí el que ama el dinero no se saciará del dinero aquí tenemos el espíritu de la avaricia amor al dinero es raíz de todos los males dice Shaliyah Shaul si es raíz de todos los males el amor al dinero tenemos que realmente ser cuidadoso con ese esa raíz para que no entre en nuestras almas el que ama el dinero va a tener problemas grandísimos además está escrito que ningún avaro heredará el reino de Dios y el Mesías si amas el dinero no puedes ser salvo palabras no mías sino de un emisario de Yeshua el resucitado aquí dice el Salomón del rey Salomón el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias también esto es vanidad cuando aumentan los bienes aumentan también los que los consumen así pues cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos sino verlos con sus ojos dulce es el sueño del trabajador coma mucho y coma poco pero la hartura del rico no le permite dormir hay un grave mal que he visto bajo el sol las riquezas guardadas por su dueño para su mal cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo no queda nada para mantenerlo como salió del vientre de su madre desnudo así volverá yéndose tal como vino nada saca del fruto de su trabajo que queda que pueda llevarse en la mano tú no puedes llevarte nada de las riquezas materiales cuando mueras y también esto es un grave mal que tal como vino así se irá por tanto que provecho tiene el que trabaja para el viento además todos los días de su vida come en tinieblas con mucha molestia enfermedad y enojo y aquí lo que he visto y que es bueno y conveniente comer beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado porque esta es su recompensa igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes lo ha capacitado también para comer de ellos para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo esto es don de Dios aquí vemos una aquí ven dos actitudes una actitud es el afán por las riquezas el que quiere ser rico el que ama la riqueza ese hombre está mal pero tenemos el otro el que trabaja el que consigue bienes y puede disfrutar de los bienes y regocijarse de su trabajo y por supuesto da gracias a Dios a Hashem y eso no es malo o sea las riquezas en sí no son malas es cuando las riquezas se vuelven el afán el Dios de nuestro corazón y son muy peligrosas pero si logramos como Abraham y Isaac y Jacob mantener una actitud correcta hacia las riquezas poniendo a Hashem siempre primero alabándole dándole honra consultándole para administrar las correctas las riquezas correctamente dando el diezmo como señal de que nada es mío sino todo es de Hashem entonces Él nos permitirá también disfrutar de sus bienes que nosotros tenemos y eso es don de Dios comerás y te saciarás y bendecirás a Hashem con esa actitud sirviendo al eterno poniendo el bienestar material en segundo plano Hashem nos va a conceder muchísimas muchísimos placeres naturales materiales y mientras que mantengamos el foco en lo celestial el reino de Dios y su justicia Él nos puede vertir riquezas hasta abundancia como Abraham y Isaac y Jacob eran todos ricos porque su corazón se mantenía fiel a Hashem y esa es la gran diferencia donde está tu corazón así que el rey Shlomo dice aquí hay un hombre que no puede dormir bien que siempre se afana por sus riquezas y hay otro hombre que lo que a Hashem le dé él está disfrutando dando gracias alabando a Hashem y gozándose en su trabajo y esto es don de Dios si puedes disfrutar de las riquezas y darle honra a Hashem por ello eso es don de Dios vemos vemos en el salmo 52 versículo 7 dice aquí he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos Dios no es su refugio sus riquezas son su refugio y estos son los malos deseos es una forma de desacreditar al creador confiar en las riquezas proverbios 11 28 dice el que confía en sus riquezas caerá pero los justos prosperarán como la hoja verde con otras palabras el que confía en las riquezas no es justo aquí hay una contradicción los justos prosperarán son aquellos que no confían en sus riquezas ¿dónde está su confianza? tú lo sabes primera de timoteo 6 versículo 5 en adelante la segunda parte algunos suponen que la piedad es un medio de ganancia entiendose ganancias materiales también podemos usar ganancias de poder de influencia de popularidad lo que queramos algunos piensan que la piedad es un medio de ganancia pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento mira lo que pone contentamiento estar contento con lo que uno tenga no tener afán por poseer o por tener cuando uno sirve a Dios de esta forma Hashem no tiene problemas en enriquecerte porque sabe que tú siempre vas a poner las riquezas debajo de tus pies como en el cielo el oro es la calle está debajo del pie no está en tu corazón porque nada hemos traído al mundo así que nada podemos sacar de él y si tenemos que comer o con que cubrirnos con esto estaremos contentos aquí tenemos el nivel que las escrituras ponen para estar contentos si tienes para comer y cubrirte eso incluye ropa y casa porque la casa es una extensión de la ropa para cubrirte si tienes comida ropa casa ahí tienes que estar contento todo lo demás son bonos Hashem te está dando más pero por supuesto vas a estar contento con lo otro también pero eso es porque te está dando más de lo que realmente necesitas si tienes lo básico aquí está lo básico comida y refugio para tu cuerpo ahí si Hashem te da eso ya tienes lo que necesitas y no te afanes por más ahora si Hashem te da más dale gracias honra gloria porque te está dando en abundancia mucho más de lo que necesitas bendito sea su nombre pero los que quieren enriquecerse los que quieren enriquecerse tú quieres enriquecerte estás en peligro los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición mira que palabras los que quieren enriquecerse quieres enriquecerte mejor que no estés en cum porque aquí no es un lugar para los que quieren enriquecerse este es el lugar para los que buscan el reino de Dios y su justicia y si Hashem nos enriquece baruj Hashem y si no también baruj Hashem pero no buscamos las riquezas buscamos fidelidad en la administración económica porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores Satán entra donde él ve que hay una puerta de amor al dinero en tu vida es una de las puertas donde entran los malos espíritus en nuestras almas cuando empecemos a buscar riquezas cuando empecemos a amar el dinero tener afán por enriquecernos ahí entra el espíritu maligno porque es el espíritu de Satán así que tú oh hombre de Dios huye de estas cosas de qué cosas del amor al dinero de querer enriquecerte huye de estas cosas tú hombre de Dios huye huye de estas cosas huye es decir aléjate de eso estamos hablando de actitudes de querer enriquecerse y amar y amar al dinero hay que tener mucho cuidado en el corazón de no caer en esto el culto a Baal sigue la justicia la piedad la fe el amor la perseverancia y la amabilidad y la amabilidad eso es lo que tenemos que buscar esto es lo que tenemos que perseguir no hacernos ricos y servir las cosas materiales Marcos 10 17 cuando salía para seguir su camino vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó maestro bueno que haré para heredar la vida eterna Yeshua le dijo porque me llamas bueno nadie es bueno sino solo uno Dios tú sabes los mandamientos no mates no cometas adulterio no hurtes no des falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre y él le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud Yeshua mirándolo lo amó y le dijo una cosa te falta ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme pero él afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes el texto no dice que era administrador de muchos bienes era dueño de muchos bienes aquí este joven tenía la oportunidad de su vida para ser liberado del espíritu del culto abal de ser dueño de tener riquezas para mí mismo de considerar que esto es mío en lugar de entender que esto es de Hashem y yo soy solamente administrador no dueño Yeshua vio su corazón le amó y además cuando él menciona los mandamientos él cita de las diez palabras de los diez mandamientos y añade una cosa que tiene también que ver con las cosas materiales no de fraudes eso no está en los diez mandamientos no hurtes no de fraudes entonces él busca otro mandamiento de la Torah y lo incluye en los más importantes ¿por qué? porque quiere ayudar a este joven a ser libre en su corazón del amor al dinero quería liberarle del culto abal en su corazón tener la oportunidad de su vida de ser liberado de este espíritu que le estaba atando para no ser libre para servir a Dios vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo ¿qué es esto? ¿esto es un mandamiento para todos? no este es el mandamiento para un hombre que tiene problemas de avaricia él tiene que ser liberado igual que un drogadicto tiene que dejar de beber o de drogarse totalmente hasta desintoxicarse luego puede probar algo de alcohol pero si eso le es demasiado tentación no puede aquí tenemos un hombre que está sirviendo a las riquezas tiene amor a las riquezas y Yeshua le da la oportunidad de ser libre ¿cómo ser libre? vender todo y entender que la riqueza no se pierde aquí vemos que la promesa y es un hecho no es una promesa es un hecho tendrás tesoro en el cielo en el momento de dar a los pobres se ingresa automáticamente en el banco celestial y ahí está la riqueza entonces se trata aquí de probar la fe del joven para ver si él cree en Dios si él cree en los principios divinos en los principios espirituales porque si tengo un tesoro en el cielo si tengo una riqueza en el banco celestial esa riqueza está a mi disposición en los momentos de necesidad ahora en este mundo no solamente en el mundo venidero eso es un principio importante que tenemos que entender que si tengo un tesoro en el cielo esa riqueza celestial que tengo ahí ahora mismo no está guardada solamente para el mundo venidero cuando yo tenga la resurrección sino Hashem puede transformar esa riqueza celestial en riqueza material en los momentos de necesidad material que yo tenga aquí y eso es un asunto de creer en Hashem como dice el proverbio el que da al pobre le está prestando a su creador al creador del pobre si tú das dinero al pobre estás prestando al creador del pobre y si prestas a Dios pues mira te va a devolver y te va a dar en los momentos de necesidad si no tienes nada en el cielo vas a tener problemas en los momentos de crisis pero si tienes un tesoro en el cielo Hashem te transformará eso en bendiciones materiales en los momentos de necesidad y esto es un asunto de fe y confianza que Yeshua quería enseñar a este joven vende cuánto tienes y dalo a los pobres y tendrás en ese momento tendrás tesoro en el cielo y Hashem te lo va a dar te va a dar también en otros lugares dice que el que abandona por causa mía las cosas materiales tendrá cien veces más en este mundo y en el mundo venidero vida eterna eso es importante entender que no es una pérdida obedecer a Yeshua en este momento sino es una inversión a una riqueza muchísimo más poderosa tanto para el mundo venidero como en este mundo en los momentos de necesidad y sigue el texto Yeshua mirando en derredor dijo a sus discípulos qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios mira esto qué difícil ¿por qué? porque es otro Dios otra confianza otro afán otra búsqueda ¿qué buscas? ¿para qué vives? ¿para qué trabajas? ¿para servir a Dios? ¿o servir a las riquezas? no puedes servir a Dios y a las riquezas imposible o sirves a Dios o sirves las riquezas ¿pero no puedo trabajar para ganar dinero? claro que sí pero no lo haces para obtener dinero lo haces porque sirves a Dios y Dios quiere que tengas dinero y lo haces por Dios no por el dinero el dinero no es tu Dios además cuando vas a tomar una decisión de hacer esto o lo otro no consultas con el dinero a ver si el Señor dinero te permite hacer las cosas consultas a Hashem y si Hashem te pide hacer un trabajo él tiene que pagar aunque no tenga dinero el dinero no es mi dueño el dinero no es mi Dios el dinero no es mi Señor y no consulto con el Señor dinero para tomar decisiones si voy a comprar algo o empezar un proyecto consulto con aquel que es la fuente de toda bendición y si yo sigo a Dios hago la voluntad de mi Padre Celestial Él va a proveer para cualquier necesidad en los momentos de necesidad lo he visto tantas veces en mi vida y sé que funciona lo importante es hacer la voluntad de Dios y los discípulos se asombraron de sus palabras que difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios los discípulos se asombraron de sus palabras pero Yeshua respondió de nuevo les dijo hijos que difícil es entrar en el reino de Dios es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que es rico entre en el reino de Dios ellos se asombraron aún más diciendo entre sí ¿y quién podrá salvarse? mirándolos Yeshua dijo para los hombres es imposible pero para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios incluso cambiar el corazón de un avaro en un generoso incluso cambiar un corazón de alguien que sirve a Baal para que diga Hashem como hicieron en el monte Carmelo cuando el profeta Eliahu mostró quién es Dios y en otra versión dice los que confían en sus riquezas que es lo mismo los que tienen riquezas pone aquí es decir si ellos se consideran dueños aquí trata de la actitud del corazón siempre es la actitud del corazón acuérdate que Yeshua es profeta su ministerio en los evangélicos es el ministerio profético hasta llegar a su sufrimiento que ya entró ya empieza a entrar en su ministerio sacerdotal del sufrimiento del sacrificio pero durante sus tres años y medio de prédica es un ministerio profético y el ministerio profético toca los motivos del corazón y aquí no es problema de ser rico o no ser rico es problema de la relación que uno tenga con las riquezas o sea un rico es decir un rico que confía en sus riquezas él no puede entrar en el reino de Dios tiene que dejar de confiar en sus riquezas para poder ser salvo y este joven rico que confía en sus confiaba en sus riquezas yo le di la oportunidad de ser libre de ese espíritu vendiendo todo y dando a los pobres él se hubiera salvado de ese espíritu de culto a Baal de confiar en sus riquezas de buscar riquezas de vivir para obtener bienes materiales se hubiera salvado de eso pero no quiso porque tenía mucho amaba más sus riquezas que los principios de Dios y no puedes juntar una cosa con otra no puedes juntar aceite con agua mirándolos Yeshua dijo para los hombres es imposible pero esto es posible para Dios bendito sea su nombre y dice Pedro comenzó a decirle he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Yeshua dijo en verdad os digo no hay nadie mira estas palabras este texto es buenísimo no hay nadie que haya que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa de las buenas nuevas que no reciba cien veces más ahora en este tiempo en este siglo en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones este es el bono más grande persecuciones y en el signo venidero la vida pero hay que ver la otra forma también a pesar de las persecuciones vas a obtener todas estas cosas esta abundancia pero también por causa de esta abundancia vas a tener persecuciones porque la gente va a mirar con malos ojos a tus riquezas van a tener envidia de Isaac los filisteos y les van a expulsar de su tierra porque él sembró en tierra durante el tiempo de hambre eso está en Génesis 26 lo conocéis bien en ese tiempo de sequía cuando Hashem le prohibió bajar a Egipto porque quería ir a Egipto para salvarse de la hambre de la sequía Hashem le dice no vayas a Egipto quédate aquí y él sembró aquel año y cosechó ciento por uno los rabinos nos enseñan que él calculó cuánto iba a dar el diezmo y él recibió cien veces más para dar el diezmo tanto Abraham vio al diezmo como Isaac en este caso por la enseñanza del Midrash y Jacob dio el diezmo entonces el diezmo es antes de la entrega de la Torah es para todos los hijos de Noaj es un principio divino si quieres servir a Dios tienes que dar el diezmo el diezmo es la forma de mostrar que eres administrador y no dueño el que no da el diezmo se considera dueño de las riquezas el que da el diezmo reconoce a Hashem que es el dueño de todo entonces con el dar el diezmo estás mostrando de forma práctica que no eres dueño de las riquezas y Hashem te puede bendecir mientras que tengas esa actitud y si tú entregas y dejas cosas por causa de Hashem o por causa del evangelio no vas a ser pobre Hashem te va a dar cien veces más no hay nadie mira no hay nadie que haya dejado estas cosas incluso personas tierras no hay nadie que no reciba cien veces más ahora en este tiempo no hay nadie que no reciba cien veces más ahora en este tiempo tú crees que Yeshua está mintiendo porque no le confías porque tienes tanto problema con tu economía cuando Hashem te está pidiendo dar una ofrenda porque te duele porque no entiendes los principios del reino y porque estás atado al espíritu de Baal no te inclines más no te arrodilles más ante Baal confronta estos espíritus confronta estos profetas de Baal tú eres parte del movimiento de restauración del Iajo en los últimos tiempos que tienen que destruir estas actitudes del corazón de las personas tú vas a tener casas hermanos en medio de persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna pero muchos primeros serán últimos los que son los primeros ahora en este tiempo ellos serán los últimos y los últimos los que dejan los que están dispuestos a entregar lo que tienen ellos son los primeros ahora si miramos el 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 cuento de saqueo en Lucas 18 es muy importante ver que esto del joven rico no es un principio general porque el relato de Lucas 19 se habla de saqueo y saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes daría a los pobres y si en algo he defraudado a algunos se lo restituiré cuadruplicado y Yeshua le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa ya que él también es hijo de Abraham saqueo no tenía que vender todo y dar a los pobres porque no tenía esa raíz tan profunda de amor al dinero como tenía el joven rico cada uno recibirá el trato que necesite para ser liberado de este espíritu saqueo dice la mitad de mis bienes no todo y si a alguien en algo he defraudado a alguno que no es algo grande o sea cuadruplicado calcula bien y verás que si él va a dar cuatro veces lo que ha defraudado a alguien pues no puede ser mucho de sus riquezas que están conseguidas por medio del fraude porque no hubiera tenido para restituir cuatro veces o sea saqueo no necesitaba vender todo y dar a los pobres para ser liberado de estas actitudes de amor al dinero y Yeshua confirma que aunque no dio todo él había recibido la salvación Mateo 13 22 y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos este es el que oye la palabra más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto vemos aquí una advertencia muy grande en la parábola del sembrador que el engaño de las riquezas pueden ahogar la palabra ten cuidado ten cuidado en esta área por eso Hashem nos está probando tanto por eso si tienes problemas económicos te digo una cosa es por falta de fidelidad que Hashem te permite pasar por problemas económicos si tienes problemas económicos es por falta de fidelidad voy a repetir si tienes problemas económicos es por tu falta de fidelidad en tu administración joven fui y ya he envejecido y no he visto justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan Hashem está probándote a ver si vas a ser fiel cuando tienes poco ingreso si vas a dar el diezmo o no si no eres fiel con el diezmo cuando tienes poco cuando te falta no te va a dar mucho no puedes confiar en ti has mostrado con la pequeña administración que no eres fiel no has dado el diezmo como Hashem va a confiar en darte millones si no eres fiel con lo poco el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho como va a confiar en ti te está probando te está mostrando te está dando la la posibilidad de rectificar tienes necesidad porque Hashem te está probando si eres fiel en las necesidades vas a ser fiel con la abundancia si no eres fiel con la necesidad olvídate de la abundancia Hashem no te la va a dar si tienes problemas económicos es por falta de fidelidad el que es fiel tendrá el que es fiel Hashem le honrará al que le falta es porque Hashem le está probando Hashem está intentando sacar una raíz en nuestros corazones para rectificar cosas en nuestras vidas sé fiel en lo poco y Hashem te dará mucho Lucas 12 y 15 ¿os acordáis de la mujer que quería dividir una herencia y le pedía a Yeshua que le ayudara y dice no fue un hombre un hombre de la multitud del hijo maestro dile a mi hermano que divida la herencia conmigo pero él dice hombre ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? es decir Yeshua no era juez era profeta y les dijo ahora viene el mensaje profético estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia toda forma de avaricia ¿qué es la avaricia? es el afán por las posesiones en muchas áreas porque aun cuando alguien tenga abundancia su vida no consiste en sus bienes su vida no consiste en sus bienes esto es todo lo contrario de lo que se enseña en el mundo calidad de vida es tener bienes en este mundo según el concepto mundial mundano perdón también les refirió una palabra diciendo la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? entonces dijo esto haré derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma alma tienes muchos bienes depositados para muchos años descansa come bebe diviértete pero Dios le dijo necio esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios aquí tienes la clave tesoro para sí rico para con Dios incluso en las riquezas materiales tú puedes ser rico para con Dios puedes hacer lo mismo que él hizo con una actitud esto es tuyo Dios si tú quieres que yo pueda disfrutar de eso si no dime cómo debo usarlo puedo dársela a los necesitados lo que tú quieras esto no es mío es tuyo si soy rico para con Dios no hay problema pero el que es rico y acumula tesoros para sí es un necio es un idiota jacob santiago 5 del 1 al 6 dice oh ahora oíd ahora ricos y aquí hay que entender esto no son todos los ricos y hay que tener cuidado algunos piensan especialmente en el mundo influenciados por el comunismo que ser rico es igual a ser malo no es lo mismo entonces Adán era malo Abraham era malo Isaac era malo Jacob era malo el rey David era malo Salomón todos eran ricos eran malos entonces no puede ser Dios es malo porque es rico no ser rico no es lo mismo que ser malo ser rico a costa de otros explorando y sacando y hurtando y engañando a otros para enriquecerse eso sí que es malo y ese tipo de ricos es el blanco de Jacob en esta carta no son todos los ricos por supuesto que no ahora este tipo de ricos hay que cuidar cuidar cuidarse de ellos y no ser iguales oíd ahora ricos llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido su moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego cuando cuando habla de moho es porque hay una acumulación en el sentido que están ahí las riquezas acumuladas y ahí crece el moho porque estoy atesorando para mí mismo y dice este moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego es en los últimos días que habéis acumulado tesoros mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que han sido que ha sido retenido por vosotros clama contra vosotros ahí vemos este tipo de ricos que sacan riquezas por la injusticia este tipo de ricos son el blanco y el clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del señor de los ejércitos habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia ahora vamos a ver otro tipo de ricos en la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 17 mira aquí a los ricos en este mundo que ricos de este mundo a los ricos en dinero y en abundancia económica material enséñales que no sean altaneros Pablo está escribiendo a Timoteo como debe enseñar en las congregaciones y en las congregaciones hay gente rica estos ricos no son como los ricos que Jacob está reprendiendo aquí hay otro tipo de ricos a los ricos en este mundo o sea los de la congregación que tienen dinero que tienen bienes enséñales una cosa no dice enséñales que vendan todo lo que tengan y den a los pobres no enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas sino en Dios o sea aquí está hablando de la actitud del corazón igual que hemos hablado todo el tiempo enséñales a tener una actitud correcta de administradores no de dueños que no pongan su confianza en las riquezas sino en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos mira aquí la diferencia al que ama la riqueza al que quiere ser rico Dios se lo quita y le desafía para vender todo y dar a los pobres al que considera a Dios como el dueño de todo y sabe que todo lo que tiene no le pertenece sino es administrador y cuidadoso de hacer las cosas correctas y vivir la justicia buscar su reino y su justicia Hashem le está dando riquezas y tiene riquezas y tiene riquezas no solamente para tener lo suficiente para sus necesidades básicas sino también en abundancia para que las disfrutemos mira Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos cuando cuando tenemos las prioridades correctas en nuestros corazones entonces aquí vemos el equilibrio de las escrituras en cuanto a los ricos y a la relación con las riquezas enséñales que hagan bien que sean ricos en buenas obras generosos la generosidad es la mejor medicina contra la avaricia el diezmo y las la generosidad de los administradores y los que tienen mucho que administrar es la mejor medicina contra la avaricia contra el espíritu del culto abal rabí aquí va dice en pirkei avot que el diezmo es una cerca de protección alrededor de las riquezas el que da el diezmo tiene protección si uno es generoso protege su corazón de la avaricia el que da el diezmo está protegido el diezmo no es ser generoso ojo el diezmo es una muestra de quien es el dueño de mis riquezas aparte del diezmo puedo ser generoso el diezmo no es una ofrenda el profeta malaquías habla de diezmos y ofrendas el diezmo es una obligación si yo si yo quiero vivir para dios nadie está obligado a vivir para dios por eso nadie está obligado a dar el diezmo pero si quieres vivir para dios estás obligado a dar el diezmo porque no puedes vivir para dios y no dar el diezmo porque el diezmo es una manifestación de quien es el dueño de tus riquezas y si das el diezmo estás diciendo todo es tuyo yo soy administrador no soy dueño aparte del diezmo das ofrendas y eres generoso y pronto a compartir enséñales que hagan bien que sean ricos en buenas obras generosos y prontos a compartir acumulando para sí mira esto acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro donde está la acumulación en este caso en la tierra o en el cielo en el cielo tendrás tesoro en el cielo porque estás acumulando allí donde no hay ladrones que destruyen tu riqueza donde no hay moho donde no hay cosas que puedan dañar las cosas materiales entonces si tú eres generoso estás acumulando para ti el tesoro verdadero el que no se destruye el que es eterno el que también está a mi disposición en los momentos de necesidad aquí en la tierra de un buen fundamento para el futuro para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida mira aquí que palabras tan maraviosos maraviosas para los ricos en las congregaciones que han entregado sus corazones al mesías a Hashem y en los momentos de bajar a las aguas hay que también entender que todo lo que yo tengo ya no es mío cuando yo me sumerjo entro en la tevilá entrego mi vida a Hashem a su Mashiach yo también entrego mis bienes si no incluimos los bienes en la tevilá no es una entrega no es una entrega total no podemos servir a Dios y las riquezas también hay que entregar las riquezas por eso hay que añadir a las preguntas que hacemos a los que van a pasar a las aguas si están dispuestos a entregar todos sus bienes al servicio del eterno y no considerarse ya como dueños sino administradores de los bienes materiales si uno no tiene esa actitud a la bajada de las aguas está no entrega su corazón a Hashem amarás a Hashem con todo tu corazón con toda tu fuerza me deja en 1 Corintios 5 versículo 10 y 11 tenemos una advertencia tremenda dice 9 podemos leer en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales o fornicarias es decir los que practican el sexo sin estar casados no me refería a la gente inmoral de este mundo o los avaros y estafadores o a los idólatras porque entonces tendríais que salir del mundo sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador con ese ni siquiera comáis un avaro uno que ama el dinero llamándose hermano no tenemos permiso para comer con esa persona en la congregación en la relación espiritual como hermanos no podemos contar como hermano al que ama el dinero ahí vemos una gran advertencia mira que pone el avaro juntamente con un fornicario y un idólatra en otro lugar también dice que la avaricia es idolatría en 1 Corintios 6 10 dice ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de dios tenemos que cuidar nuestros corazones sumamente tremendamente de no caer en este espíritu de bal que es el amor a las riquezas materiales y considerarnos dueños en lugar de administradores efesios 5 3 pero la inmoralidad o sea la fornicación y toda impureza incluyendo la masturbación o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos versículo 5 porque con certeza sabéis esto que ningún inmoral fornicario impuro o avaro que es idólatra aquí lo tenemos tiene herencia en el reino del mesías y de dios ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino el que quiere servir al dinero para sí mismo no puede ser salvo colosenses 3 5 dice por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación la impureza las pasiones los malos deseos y la avaricia que es idolatría pues la ira de dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas pero ahora tenéis que desechar estas y otras también otras cosas también entonces vemos aquí la importancia de discernir entre ser dueño o administrador que Hashem nos ayude que nos libere que nos revele los motivos de nuestro corazón y que nos muestre si hay algún tipo de fragmento alguna pequeña raíz las raíces son microscópicas al principio y una raíz microscópica puede entrar incluso aquí en las tuberías el vecino enfrente vino una vez aquí y me pidió ayuda dice me puedes olvidar porque no me está saliendo la del baño cuando estamos tirando la cadena se queda bloqueado y miramos la tubería del desagüe y estaba pasando por el jardín y la tubería estaba llena de raíces era imposible sacar esas raíces a través de líquidos o otro había que bajar y con las manos tirar o sea agarrar las raíces que estaban dentro de la tubería y sacarlas y era un un montón de raíces que venían venían de los árboles como habían entrado ahí porque la junta de los tubos es bien bien fina tiene una goma incluso para que no haya escape pero la raíz las raíces empiezan de forma microscópica y entran y buscan la forma de penetrar incluso donde hay una goma que es herméticamente cerrada y busca el agua que está dentro de la tubería que va del desagüe y va creciendo creciendo y tomando control y al final ya no hay paso de las aguas negras y esto es una buena lección para nosotros que Hashem nos muestre en todo momento que nos ilumine el corazón para ver si en algún momento haya penetración de esas raíces aunque sean microscópicas y te digo te subrayo otra vez primero hay que dar el diezmo de todos los que ganas segundo eres generoso con los que tienen necesidad y eso te va a guardar el corazón de toda forma de avaricia que Hashem te prospere y te bendiga para que seas como Abraham Abino Amén 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 Amén